Aquí hay 100 mil pesos que sortea a diario Supercuenta Millonaria Santander. Aquí un millón que puede ser tuyo todos los viernes del año. Y aquí casi 200 millones que se han ganado los clientes de Supercuenta. Además, puedes llevarte 100 autos mensuales en el boletazo. Saca al millonario que llevas dentro y realiza tus sueños ya.